Muy buenas a todos chicos, soy LoldeSystem y estamos de nuevo en Modern Warfare 3 en una partida de infectado en el mapa creo que es la misión este. Y os voy a enseñar algunas tácticas de escondite en este mapa, además de un poquito hacer el chorro también y un momentillo bastante gracioso que me ha llegado a pasar mientras jugaba. Bueno, os prometí un vídeo explicativo de esto, pero ya que esta partida es larga os lo voy a explicar mientras tanto, ¿de acuerdo? Bueno, aquí está mi primer escondite, me tiro aquí en el montículo porque creo que no me van a ver, así que me intento colocar bien, pero pronto veremos que no me acaba de gustar el mapa. Así que como siempre me pongo a cambiar de arma sin parar para que no me vean. Pero primero voy a lanzar una Claymore y voy a también lanzar el detector de movimiento para no llevar ninguna sorpresa desagradable. Lo tiro aquí, aquí en medio. Muy bien, se tira. Pues se lo piden por abajo porque por abajo no tengo ni puñetera idea de lo que viene. Por arriba me tienen cubierto. Veis ahí las señales del mapa, o sea, del... sí, del mapa, del minimapa. Como están todo mi equipo abajo, en la casa de abajo, luego pasaré por delante y lo veréis. Bueno, os voy acelerando también el vídeo de vez en cuando, o sea, os corto cachitos para que no os lo tragáis entero porque el vídeo duraba en realidad unos 15 minutos y no quiero que se haga eterno tampoco. Bueno, tras buscar un buen rato por ahí, decido que este es mi nuevo escondite. Bueno, este no, un poquito más delante. Ahí veréis como me levanto y tiro más por delante, ¿veis? Me pongo aquí. Porque me parece una buena idea que aquí no suele pasar gente y no se me ve demasiado. Bueno, lo que decía antes. Model Goffer 3 lo voy a subir a mi canal, pero no voy a subir ni partidas típicas, ni moabs, a no ser que sea alguna especialmente increíble o lo que sea. Ni nada por ese estilo, ni road to gold, ni nada así que suba todo el mundo. Voy a subir básicamente infectado, escondiéndome en algún sitio mientras no me pillan. ¿Veis? Aquí me voy porque como estaba el otro por la zona, si lo mataba no quería que luego muestra por mí. Porque sabía que si... Habiéndome visto una vez, luego me iba a perseguir. Así que me dedico a matar un ratito mientras tanto. ¿Veis mis habilidades de tiro un poco también? Que no están demasiado allá. Los mato, pero tampoco es que sea yo aquí el dios del disparo. Y bueno, como decía. Lo que voy a subir va a ser partidas de infectado escondiéndome o... Troleadas también. Voy a subir troleadas. Putear un poquillo también por Modern Warfare. Que me gusta bastante putear a los jugadores. Tranquilo, sin exagerar. O sea, es putear un poquitín. No es en plan de... ¡Ah, venga, hijo de puta! No, tampoco eso. Lo que voy a subir en live, aunque estos sean comentados, es que estos... Este y el siguiente vídeo. Y bueno, y anterior también. Los... Los grabé por la noche, los grabé a las 2 de la mañana y no podía usar el micro. Entonces no... No pude realmente. Lo que es grabar en live. Así que os estoy comentando ahora. Y bueno, como decía. Voy a subir. Troleadas. Infectado escondiéndome por ahí. Este es el mejor sitio que me he escondido jamás. Este. O sea, fue la mejor decisión de mi vida. Luego veréis por qué. Porque es el mejor sitio que me he encontrado en la puta vida. De verdad, en cualquier mapa de infectados. Este es el mejor sitio. Así que una MOA vi unos cuantos infectados después por pasar por delante mío. La MOA no me la saqué yo. Se la sacó... Joe Gamer, creo que fue. Un compañero de equipo. Y veréis a este tío iluminado. Que va a ser el más LOL de la historia. Observad un momento, ¿eh? Lo mato a mi compañero. Aparece ahí. ¿Dónde se ocurre tirarse? Al lado mío. Y no me ve. No me ve. Yo flipando. Os lo juro, yo flipando. Pasa el tío. Se lo carga. Pasa otra vez por delante mío. Y se vuelve a quedar ahí. Y lo mato con el cuchillo. Porque es que se lo merece. Se lo merece. Un aplauso desde aquí. Para este tío. Que no sé cómo se llama. Bueno, seguramente vosotros lo veis. Yo no me acuerdo cómo se llama ahora. Exactamente no me he picado. Pero de verdad, un aplauso para él. Por ser el tío más LOL de toda la partida. Y bueno, como decía antes. Que todo el rato me encuentro algo bonito que comentar. Y no puedo seguir hablando bien. Vale. Como decía antes. Voy a subir eso. Infectado. Troleadas. Y también subiré partidas con armas. O muy mancas. O con accesorios muy mancos. O armas muy poco comunes. A ver. Ya os comunico que tengo intención de subir un par. Tengo en mente. No os la voy a contar. Porque creo que sea una sorpresa. Pero creo que os van a gustar mucho. Aquí me escondí. Porque digo. A lo mejor este sitio es bueno. Pero dije. Parece a mí que no. No voy a acordar meterme en la cuna. Y que no. Que no me vean. No me parezco demasiado a un bebé. Así que le pego tiros a Forest Gap. Que es de mi equipo. Pero me da igual. Y ahí vemos a los zombies. Un tío que estaba encima de una farola. Peta una Claymore. No sabía dónde estaba. Y entonces empecé a dar vueltas. Por si acaso. Y es que ya no. Ya no pongo tanto a campear. Me pongo a dar vueltas. Y a matar un poquitín. Aunque ya me voy a quedar en la casa. El tío de la farola en realidad es un buen escondite. Porque es un pepilla. El problema es que es lo más campeón del mundo. Ojo. Yo no voy a ser campero. Voy a ser. Me voy a esconder. No voy a campear. Que no es lo mismo. Campear es quedarte en un sitio sin parar. Y disparar para cuando te vengan los zombies. O sea. Quedarte ya esperando a los zombies. Y yo me voy a esconder. Que no me pillen. Es mi objetivo directamente. Último superviviente. Y la partida va a durar poco. Porque no sé a quién. Pero lo matan. Veis aquí. Derrota. Por desgracia. Pero. Nos lo hemos pasado bien. Espero que os haya gustado. Like y favoritos si os ha gustado. Y suscribiros a mi canal para ver más Modern Warfare y más de mis otras series. Hasta el próximo vídeo.